Finalmente sí, Amber Heard queda fuera de Aquaman 2 ¿Y dónde está el dinero de Britney? A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito Seisto, es del carajo, te vienes de lo bienvenido a una nueva reacción de Datasuculentes Saludos a todos, repasamos tu registro en este canal y en el fondo de la galaxia Y arrancamos con la ceremonia de los Juegos Olímpicos Arrancaste, yo arranqué, arranqué viendo un poquito la ceremonia Porque arrancaron los Juegos Olímpicos, que cosa que... Parecía algo que no iba a suceder nunca ¿Viste la ceremonia? ¿Viste algo? Comentame por ahí y debatimos un poquito Hablando de los Juegos Olímpicos, te metiste en Google anoche, hoy, cuando tocas el logo, aparece un jueguito Un jueguito, un jueguito con una intro de anime, una cosa elaborada Y encima empezás a recorrer y hay como diferentes deportes dentro del juego No me di cuenta primero, después dije, claro, es el jueguito de los Juegos Olímpicos Chequealo, está muy interesante Y sin escalas, claro que sí, entramos en el pelotube del día ¿Alguna vez viste uno haciendo algo así? Yo sí, yo también lo he hecho Todos hemos sido un pelotube quizás alguna vez Pero no tuvimos la mala suerte de este, que se le rompió Se le rompió la rama Así que no te cuelgues en derramas, que no sabés si te pueden aguantar Y ahora ponemos música Música turbia Porque vamos a empezar a hablar de Baidolin De Biden, el presidente de los Estados Unidos De Yankeelandia Que qué pasó Que en un mismo día, dos veces Hizo el mismo chistecito Y cualquiera diría, eh, chistecito Pero después salen los Conspiracomics No se puede decir ni Conspiracomics Porque ya te... YouTube viene con... Ya sabe cómo funciona No puedo decir ni Conspiracomics Nada No puedo decir nada ¿Qué pasó? Que este hombre dijo a una persona Ay, ¿qué te pensás? ¿Que andamos chupeteando la sangre de los niños? Y al rato, ¿qué dijo? Otra vez lo mismo Tiene una pequeña fijación con chupar la sangre de los niños Mira ¿Qué pensás? ¿El presidente de los Estados Unidos absorbe sangre de niños? Yo sabes que creo Que sacan todas estas pelotudeces Para que no nos preocupemos Por las verdaderas cosas feas Que sí están pasando ¿No? Italia se está prendiendo fuego ¿Por qué? Porque se ha confirmado Que para casi cualquier cosa Necesitas el pasaporte vacunil Y es muy interesante lo que está pasando Te voy mostrando un poquito en video Resulta ser que la gente está en la calle Como loca Porque no importa Si están vacunados o no La gente se niega al pasaporte igualmente Y eso me parece algo muy interesante La gente que está vacunada Se está negando al pasaporte Yo me vacuné Una dosis, por lo menos Es lo que hay en este país por ahora Me vacuné Pero me niego al pasaporte Aunque yo esté vacunado No es que estoy vacunado y digo Qué bueno puedo circular con mi pasaporte No, no, no Yo, si me doy la segunda dosis No quiero el pasaporte Porque me parece una cuestión Que ya se pasa Ese nivel de control Que no pueda ir al cine Sin el pasaporte Me parece que se han ido un poco A la mismísima mierda Pero no sé Contame vos qué opinás Y contame qué opinás de Kanye West Un hombre muy especial Te dejo un video De él por ahí Es interesante Míratelo Después me contás tu opinión Pero qué está pasando con el señor Bueno Que en el día de ayer Hizo un evento Donde presentó su nuevo disco Titulado Donda Obviamente en honor a su madre Y en este evento No hubo nada más que Las canciones pasando Y él parado en el escenario Y algún que otro invitado Lo que sí hizo en un momento Es ponerse a llorar ¿Por qué? Porque dice que perdió a su familia Que está todo mal Pero irónicamente Señores y señores ¿Quién estaba entre el público? La señorita Kim Kardashian Con los hijos Que tiene obviamente Con Kanye West Perdió a su familia No perdió a su familia Se siguen tirando buena onda En estos momentos Donde están supuestamente divorciándose No sé No entiendo nada Al que nunca entendré igualmente Es a Kanye West Y ese también es parte de su magia Que no se le entiende nunca Que un carajo A los que sí se les entiende Es a Jennifer Lopez Y a Ben Affleck Nada Te quería mostrar esta foto Si bien todavía no han confirmado Que están juntos otra vez Estuvieron en el cumpleaños De Lea Remini La actriz Obviamente ¿Y qué pasó? Que se sacaron fotitos Y las fotos salieron públicamente Y ya no les importa Un carajo Pero por lo visto Están felices El que no está tan feliz Volvemos a hablar Claro que sí De Yauro Carrera De Yau Cabrera Un personaje que Ha hecho muchas cagadas En los últimos meses Las cuales yo He decidido no volver a hablar Porque las hace también Un poco a propósito Pero claro Hay algunas cagadas Que ustedes no conocían Que yo sí conocía Porque no voy a decir Quién me las contó Porque si no Lo meto en un problema Pero Que me han contado Muchas cosas Que han pasado ahí detrás Y finalmente La causa está avanzando Y te voy a contar Por qué Yau Cabrera Está cerca De ir preso Yau Cabrera Acaba de ser imputado Por varios delitos ¿Cuáles son estos? Son heavy, eh Recuerdan que hace un tiempito Habían allanado la mansión Donde vivía Yau Con más gente Bueno ¿Qué encontraron? Entre otras cosas Que había gente Encerrada sin su consentimiento O sea Gente básicamente Que estaba secuestrada Y esto es muy interesante Porque es un poco también Lo que ha contado Mariano Ex editor de Yau Cabrera Cuando me entrevisté acá En el canal Que un poco contó Que eso pasaba Además de que no te daban comida Y otra serie de cosas Bastante turbias ¿Cuáles son los cargos Por los que fueron imputados Tanto Yau Cabrera Como otras personas Mayores de edad Que estaban ahí presentes? Esto fue en Campana Y lo hizo El juez federal Adrián González Charbay Los cargos son Trata de personas Con fines de explotación Sexual Laboral Prostitución Corrupción de menores Y no por infantil ¿Escuchaste todo eso? No es que Ay sí es un estafado Ay mintió en videos de YouTube No, no Es posiblemente Un delincuente ¿Y qué es lo más interesante? Que hay como No sé Seis cosas diferentes Y de las cuales Con que salga una Puede ir preso Incluso un montón de años Hay un testimonio El cual estaría demostrando Que él es culpable Y es principalmente El de una joven Que asegura haber estado Encerrada en el sitio En la mansión Con larguísimas jornadas De trabajo Mala alimentación Y que nunca Jamás Le pagaron Y el señor Joao Cabrera Respondió a todo esto Dio su punto de vista ¿Qué es lo que dijo? Si tuviese que ir preso Por todo lo que se me denuncia Falsamente Entonces debería ir preso 100 años Pero si estoy en libertad Es porque claramente Es todo inventado No Joao Cabrera ¿Sabés por qué estás en libertad? Porque para que Alguna cuestión de estas Llegue Al sitio En el cual te meten preso Tiene que haber Las denuncias primero Después se tiene que investigar Vas a juicio Y luego sale el veredicto ¿No es? Como Che me parece que este tipo Es malo preso No Así que Sentate Relajate Disfrutá Y quizás De acá a un mes Dos meses Un año Estás preso No te apures Chao por favor Y esto es muy interesante Porque también hay un montón De otras denuncias Y cosas que lo han llevado A la justicia Así que Hay que ver Cómo repercute esto No sé si tiene antecedentes O cómo está Pero si ha estafado gente Ha habido denuncias Como les digo De todo tipo Así que quizás Si ya tiene algún antecedente Anterior Lo que puede pasar Es que Esto Directamente lo lleve Sí o sí a la prisión Porque si vos tenés Alguna cosa medio leve Y no estuviste nunca antes En algún problema legal No vas preso En este caso Sí Seguramente tiene alguna otra cosa Y puede caer adentro ¿Qué opinás que va a pasar Con Yao Cabrera? ¿Finalmente va a pasar algo Con todas las cosas que he hecho? Coméntame Y ahora vamos a hablar de Britney Spears ¿Quién es Britney Spears? La chica que Todo eso que te dejo en un video Por ahí Mira sale por ahí Lo ves Esa chica que estaba en tantos problemas Ahora te voy a contar Otros problemas más Acaba de salir a la luz Algo que demuestra Cómo todos han vivido De Britney En los últimos tiempos Una gente Dando vueltas por las redes Encontró no solo una entrevista Sino una serie de tweets Donde Jamie Lynn Spears La hermana de Britney La misma que dice Que no ha vivido nunca De Britney Que tiene su propio dinero Etcétera Etcétera Dice En repetidas ocasiones Que la casa donde ella vive Que está abierta para todo el mundo Que es muy feliz en esa casa Es en realidad Una casa que está registrada A nombre de Britney Spears Entonces El hogar de Florida De Jamie Lynn Spears No es de Jamie Lynn Spears Es de Britney Pero igual dice que no vive de Britney Ironías Ironías no Ironías nada Viven todos estos de Britney Dejen de romper las bolas La mujer tenía Cientos de millones de dólares Y ahora tiene como 60 Alguien se los gastó Por otro lado Se está hablando mucho De qué va a pasar Cuando se acabe la conservaduría Y Britney inicie Una demanda Contra los conservadores O sea su padre y demás Por todo el dinero Que desapareció ¿Qué va a pasar? Esto me recuerda A la historia de Luis Miguel Como el padre Se cagó en el pibe Le destruyó la vida Etcétera, etcétera Y en resumidas cuentas Tenía dinero de Luis Miguel Escondido por el mundo El padre de Britney O se lo gastó O lo tiene por ahí Pero va a tener que responder Y el que responde Y está furioso Es Auron Play Tranquilo amigo Tranquilo Auron Play No te pongas loco Que pelotubis hay en todas partes Como quien dice ¿Qué pasó con Auron Play? Resulta ser que Hizo una publicidad de algo Y la gente Lo empezó a criticar Esto está en 2012 En 2012 En YouTube Te decían ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer una publicidad? Te vendiste Ya no me gustás más Me desagradás Señores y señores Los youtubers También tienen que comer Por favor Pero bueno ¿Qué pasó con Auron Play? Que hizo una publicidad Y la gente le dijo Es una publicidad Y él dijo esto Ayer la gente se comportó Muchos de ellos Como unos auténticos payasos Eh patrocinado Pues claro que es patrocinado Gilipollas Si lo ponen el título Gilipollas Que eres gilipollas ¿Qué opinas? ¿Está bien hacer publicidades Para poder comer? Sí Me parece que ya pasamos Esa historia de Ah y hacer publicidades Si no te gusta la publicidad Hay un botón Mira tengo un teclado Acá Hace tin 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 Y avanza Y avanza En los segundos Que dura la publicidad Y ya está Hay gente que me ha llegado A decir a mí hace años Ahora ya no pasa Hace años Ay no lo puedo creer Ya no voy a ver más tus videos Porque me metes comercial O en su defecto Diciéndome Cómo tengo que hacer los videos Me dicen Eh que ponés un comercial A mí no me de ningún comercial O no te veo nunca más No me mires No me mires Porque sabes qué Esta cámara me salió mucha plata Esta computadora Para editar Esto otro Me sale todo dinero Si no tengo los comerciales No puedo hacer más videos O hago unos videos de mierda Y me vas a decir ¿Qué videos de mierda? Y pero no querés quedar comercial Ah en fin Coméntame qué opinás Coméntame qué opinás También de los 10 segundos suculentos Hoy tenemos Mensaje de Lucero Centeno Que nos dice Hola Quiero invitarlos a todos A visitar mi canal Ya que estaré subiendo Contenido muy interesante No olviden suscribirse Se los agradecería mucho Lucero Me recordás a alguien ¿Sabés a quién? A una novia de Lauti Lauti cuando tenía como 4 años Tenía una novia Que se llamaba Lucero No es broma Es verdad Bueno Vamos a estar chequeando ahí Link por ahí Link por ahí Vayan póngale Que son friki del carajo Y que quieren iluminarse Con el Lucero No Un chiste muy malo En los 10 segundos Estoy acostumbrándome A tirar chistes muy malos Creo que no No Creo que no Mejor no Mejor me empiezo a relajar un poco ¿Verdad? Porque no va a haber nadie más Apareciendo en los 10 segundos Nadie va a querer aparecer Me van a decir Por favor No me nombres No digas mi nombre Pero bueno Enlace por ahí Enlace por ahí Muchas gracias Lucero Por sumarte a los 10 segundos suculentos Vos te querés sumar Link en la descripción Que te explica Qué tenés que hacer Y si querés comer Código Juanito Seguen rapi ¿Para qué? Para comer El momento Batgirl Se anunció Quién es la actriz Que va a ser de Batgirl En la película Late Action Y obviamente quizás O no En el universo expandido De DC Y qué pasó Que no es pelirroja Y vos dirás ¿Y qué me importa? No bueno Se supone que En la gran mayoría De las versiones O las que han tenido más éxito Es un personaje pelirrojo En este caso No Leslie Grace Es la actriz Que se ha llevado El papel de Batgirl Y la gente enloqueció No tanto porque La chica tenga la piel Un poco oscura Que de hecho Ya estamos acostumbrados A que todo se esté Oscureciendo un poco Por decirlo De alguna manera Pero por lo que sí Estaban todos enfurecidos Es por La ninguneada O por lo menos El rechazo Vamos a decir A Las Los Pelirrojos Hay como una cosa Constante De un tiempo Esta parte Que muchos personajes Que se están llevando Al cine Que eran pelirrojos O que son En su versión original No son pelirrojos En esta versión Entonces La inclusión Que sí Que no Está todo re bien Ahora por qué Los pelirrojos Dicen Y un montón Que no son pelirrojos También Por qué Esa negativa Con los pelirrojos ¿Qué pasa con los pelirrojos? ¿Por qué está bien Transformar a alguien En no sé qué Pero al pelirrojo No lo pongo en ningún lado? No sé Coméntame vos Y ahora sí Tenemos que hablar De Amber Heard Por fin Hace tanto Que no hablábamos De Amber Heard ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas Amber? ¿Dónde estaba la controversia? No me digas Que estaba haciendo madre Con ese bebé Que acabas de recibir Puede ser Es muy probable Sí Está bien Tiene sentido Tenés un bebé Tenés que dedicarle tiempo Va a filmar una película ahora Sí Debe estar ocupada No se puede estar Todo el tiempo Dedicando el tiempo A locurar locuras Cuestión que la señorita Amber Heard ¿Qué pasó? Que se han filtrado Algunos insiders Lo que dicen es que Como Warner no tuvo los cojones Por decirlo de alguna manera De echar a la actriz Lo que va a pasar es que Sí Participa de la película Y finalmente se va a cumplir La profecía Que durante mucho tiempo Se dijo que es El hecho de que Esta mujer Moriría en la película O sea No la mujer No la actriz Alguna gente está aplaudiendo No, no seas malo No hay que matar a nadie ¡Que le corten la cabeza! Lo que va a pasar es que Mera muere en la película Obviamente Esto es una supuesta Filtración de insiders Que saben muchas cosas Muchas veces Desde dentro de las producciones Salen informaciones También para engañar Un poco por fuera Yo lo que creo Es que esta película Va a estar en problemas Sea como sea Va a estar en problemas Porque incluso la gente No va a querer pagar Para ir a ver Morir a Mera Entonces A mí me encanta Jason Momoa Me gustó mucho Lo anterior de Aquaman Pero esta No sé Difícilmente no sea Archiboycoteada Por lo tanto Vamos a tener otra película Problemática De DC Y son ya un millón Pero bueno ¿Vos qué opinás? ¿Qué va a pasar? Coméntame por ahí No te olvides Lo más importante Darle duro 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 Al botón de like Suscríbete Tocá la campanita Seguime en mis redes Y como siempre Te dejo otro vídeo por ahí Te pido por favor Que te sumes al tienda El carajo Con eso nos ayudas A seguir haciendo vídeos Y como siempre Yo soy Juanito 6 Y nos vemos La próxima Paz Ah Y tengo tatuaje nuevo Está sanando Y lo tengo ahí también En la remera Tatuaje nuevo Hey Bye Bye